Nuevos videos de las cámaras de seguridad de la Cantina La Polar del 8 de enero, cuando fue asesinado un cliente, han sido difundidos en Twitter. En ellos se observa una riña entre dos acompañantes de la víctima, Antonio Monroy, y la discusión entre él y el jefe de seguridad del establecimiento. El primer video, grabado a las 19.54 horas, muestra a una de las mujeres, quien viste una playera blanca, agredir a la otra comensal que estaba sentada en la misma mesa que ella, Antonio Monroy, y otro hombre. Ambas mujeres son separadas. En el segundo video, aparece la movilización del personal de la Polar para calmar la situación. En otro de los videos, a las 19.57, la mujer agredida y el segundo hombre desaparecen del área grabada, presuntamente porque se retiraron del lugar. En las grabaciones posteriores, aparecen Antonio Monroy y la mujer que inició la agresión, pues permanecen cerca de su mesa para pagar la cuenta y así retirarse. Sin embargo, es en los segundos posteriores donde el jefe de seguridad, conocido como Gama, y Antonio Monroy comienzan a discutir verbalmente e incluso la cámara logra captar cuando el jefe de seguridad empuja al cliente. Gracias por ver el video.